Hola chicos, les quiero decir algo, pero voy a prender la luz, ya que mi abuela, mi abuela, está ya en la sala. Así que, les estoy esperando a mi muchacha, que es el tío, que siempre cocina aquí. O sea, en la sala que hay, cocina. O sea, ya. Pero, la estamos esperando, voy a prender la luz, ya que vamos a... Pues chicos, lo que les quiero decir ahora, es que vamos a hacer una broma a Kalec, pero lo que no sabe, lo que le está esperando. Es un poquito pequeñito, yo no sé, pero la hay para mañana. Adiós, chao.